Este accidente se registra sobre la carretera federal 145 en el tramo Tierra Blanca-Latinaja, a la altura del kilómetro 31 aproximadamente, dentro del municipio de Tierra Blanca, Veracruz. Los dos vehículos se impactaron de frente. Resultan cuatro personas lesionadas, entre ellas menores de edad. El accidente fue reportado por conductores de vehículos que transitaban sobre el asfalto federal con dirección a Latinaja. Inmediatamente, al lugar de los hechos, acudieron ambulancias de sirena emergencias de Cruz Roja con personal de protección civil, para así brindarle los primeros auxilios a quienes resultaron lesionados. Los trasladaron de emergencias a Tierra Blanca, Veracruz. El lugar fue abanderado por personal de protección civil, elementos de la Policía Preventiva Municipal, y fueron oficiales de la Policía Federal quienes tomaron conocimiento de este aparatoso accidente.